Si tienes un hondo en pena, piensa en mí. Si tienes ganas de mirar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen, vive tu párvula boca, que siento tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti.